En el periodo comprendido entre 1916 y 1924, durante la primera ocupación de los Estados Unidos a la República Dominicana, fue creado el Servicio Civil adjunto a una comisión que, entre otras funciones, tenía como tarea destituir los funcionarios públicos y la realización de investigaciones relacionadas con el Servicio Civil mediante las órdenes ejecutivas número 16 de 1917 y 452 de 1920. Con el Reglamento 1230 de 1929, que complementaba la Ley 1144 del 1929, es cuando se establece un verdadero procedimiento administrativo y contradictorio en los casos de violación a la Ley de los Servicios Estatales. No obstante, estos primeros intentos, el fenómeno del enriquecimiento ilícito, se desarrolló con mayor énfasis con la llegada al poder de Rafael Leónidas Trujillo, sin olvidar desde luego que este vicio ha estado entre nosotros desde los tiempos de la colonia, cuando en 1508 Cristóbal Santa Clara desfalcó la Real Hacienda, seguida esta acción por medidas de la corona española que a la larga no lograron impedir que los gobernadores favorecieran a sus amigos en los impuestos y las reparticiones de indios. El absolutismo que representó Rafael Leónidas Trujillo se caracterizó por ser la encarnación misma del Estado, es decir, él era ley, batuta y constitución, lo que está muy bien expresado en su célebre frase Dios manda en el cielo y Trujillo en la República Dominicana. A la caída de la dictadura, 1961, el país, embriagado por la libertad de la que había sido privado durante 30 años, entra en una fase de locuras colectivas que se caracteriza por el paso de gobiernos provisionales y la lucha por el establecimiento de la democracia con su sistema de partidos y todos los vicios que la conocemos hoy. Los diversos casos de corrupción continuaron y no hubo ningún esfuerzo de adelantar y de adecentar la Administración Pública Dominicana ni en base a la legislación existente en nuestro Código Penal que es mandatoria y a la que tanto el Presidente de la República como los demás funcionarios juran cumplir y hacer cumplir conforme el mandato constitucional al que están sujetos ni nuevos esfuerzos legislativos encaminados a la persecución y sanción de la Comisión de Enriquecimiento Ilícito Los Intocables Un país sometido por un grupo de bandidos políticos continuará No olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube Es fácil y rápido Recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país Realizamos un periodismo ético y creíble que puedes compartir con tus amistades Suscríbete ahora y dale click a la campanita Síguenos para que no te cuenten Juntos somos más Cada sábado a las 7 de la noche TVNCTV Martillo y Clavo.com presentan en vivo de frente a la opinión pública un compendio informativo de los últimos acontecimientos acaecidos en América y el mundo Son 60 minutos con Bolívar Balcácer pasando revista a la semana y llevando a sus seguidores por el camino de la información contrastada y documentada para que no le cuenten Te esperamos cada sábado a las 7 de la noche hora de New York Comparte con tus amigos Síguenos y riega la voz Juntos somos más Periodismo para gente ocupada como debe ser La noche La noche La noche La noche La noche Gracias por ver el video.